Está bien. Qué gusto de verte nuevamente. Y gracias por invitarme a tu programa. Gracias. El gusto es mío. Con Oscar Díaz, un gran amigo que está actualmente en La Serena. Bienvenido, Oscar. Gracias, Mayuri, por la invitación a tu programa, a tu espacio y a tu proyecto de la Feria Digital. Para los emprendedores. Gracias. Bienvenido. Cuéntanos, Oscar. El tema de pimentón asado, pero este asado es al carbón. Entonces tiene un sabor bastante peculiar. Y obviamente está el ingrediente principal, que es la harina de maíz blanca precocida. Ok. Luego tenemos, en otro contexto, la de zapallo o ventarraga. Que es la incorporación de la harina vegetal con la remolacha o la de zapallo, como le llaman acá en la ciudad de Chile. Luego tenemos acá la arepa pesto, que es la harina precocida y le incorporamos una mezcla elaborada con albahaca, con la planta verde albahaca. Esto tiene un valor nutricional. Todas las arepas tienen unos valores nutricionales interesantes. Tienen el valor nutricional de la harina de maíz precocido junto con los vegetales. Entonces tenemos dos valores importantes nutricionales en un solo producto. Donde ofrecemos, sobre todo a la comunidad de hogar, que es la comunidad vegana, vegetariana, los celíacos. Porque esto es un producto free gluten, free lactosa, free colesterol. Es un producto 100% sano y 100% fibra. ¿Ok? Es un producto que lo puede adquirir a través de nuestras redes, que luego nombraremos. Y lo puede consumir cualquier persona. Porque yo pienso que un emprendimiento lo puede hacer cualquier persona que así lo desee. Que crea en sí mismo. La persona tiene que buscar su equilibrio y su potenciabilidad. Y creer mucho en eso y echar para adelante. No nos podemos echar para adelante. Podemos caernos, pero levantarnos es nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que seguir adelante. No importa la situación que sea, no podemos desmayar a todos. A la familia, a los amigos, a los que nos siguen, a los nuevos seguidores. Sabes que nosotros tenemos las puertas de nuestros corazones abiertas para ti. Dondequiera que estemos, tienes una familia. Y así, a comer arepa. Y así, a comer. Y así, a comer. Gracias.